Quiero contarles una historia De un hombre que creyó en Dios Aunque la gente se burlaba Con su fe un arca construyó Pronto vinieron muchas lluvias Y un gran diluvio apareció Junto con toda su familia Y los animales en el arca fue Quiero conocer el arca de Noel Con los animales yo quiero correr Escuchar rugir al fiel del león Y con los canguros saltaremos hoy Luego pasaron muchos días Hasta que la tierra se secó Dios dibujó un arco iris Para recordarnos de su amor Quiero conocer el arca de Noel Con los animales yo quiero correr Escuchar rugir al fuerte león Y con los canguros saltar en moción Quiero conocer el arca de Noel Con los animales yo quiero correr Danzar con los monos y cantar así La, 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 la Quiero jugar al elefante Con la jirafa y la tortuga Quiero ver cantar las mariposas Y oír las aves cantando juntas Quiero ver jugar al elefante Con la jirafa y la tortuga Quiero ver cantar las mariposas Y oír las aves cantando juntas Quiero conocer el arca de Noel Con los animales yo quiero correr Escuchar rugir al fuerte león Y con los canguros saltar en moción Quiero conocer el arca de Noel ¡Ja, ja, ja! ¡De mismo tiempo! Con los animales yo quiero correr Danzar con los monos y cantar así La, 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 la... Venimos tú Aquí está el padre de habías Allí Feliz Felices Más un año, ocho años Ocho años Primogénito El primogénito Parece que fue ayer Parece que fue ayer la vida pasa más rápido con los hijos y bueno, como un papá muy feliz de que habías creciendo con una espiritualidad muy llamativa y muy amigo de los padres ¿estudioso? si, loco por la matemática ¿futbolero? lo voy a hacer de Peñarol ya dijo, para mí que es de Peñarol así que... lo va a elegir lo que quiera, pero bueno pero ya dijo y dijo, y de Inter y de Inter, Colorado estoy muy feliz por el aniversario de mi neto a Bias mi regalo y siempre llamo de mi regalo porque fue mi primer neto y yo hice un pedido y Dios me concedió un pedido ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Gracias.